Las hay altas, las hay bajitas. Las hay gorditas. Y flaquitas. Blanquitas. Y negritas. Contentas. Y enojadas. Pero todas tienen algo en común. Y es el amor. Las madres tienen un amor en particular que nada lo puede comparar. Ni nada puede llenar su lugar. Eso es verdad. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo no decirlo? Y hoy celebramos a las madres en su día. Oye, que el Día de las Madres yo sé que se celebra en este día. Pero no es el único día. Todos los días son los Días de la Madre, ¿no? Sí, sí. Pero por eso existen fechas para poder hacer la honra de ese día. Exactamente. Una llamada de atención, digamos. Un énfasis en especial. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre, Sandra. Bueno, y estamos entonces en esta oportunidad platicando con ustedes acerca de las madres. Y el amor de la madre, como decíamos, es algo muy especial. Algo sin un lugar que Dios puso en el corazón de ellas. Y puso, está lleno de muchas cualidades. Claro. Bueno, empecemos entonces a desarrollar esto. Me gustó mucho tu introducción. De verdad estuvo muy buena. Bueno, en este Día de la Madre vamos a hablar de distintas madres, ¿verdad? Sí. Aquellas madres que están en un hogar donde hay padre y madre, en un hogar completo. Aquellas madres donde ellas son el único sostén del hogar. La madre soltera. La madre soltera, ¿verdad? Y aquellas otras abuelas, que claro, fueron madres primero, luego se convirtieron en abuelas y que por alguna razón de salud, física, mental, han tenido que tomar o asumir ese papel. El papel de madre, nuevamente. Nuevamente, para llenar el vacío que hay porque no hay presencia por alguna razón. Sí, leía en un artículo de PBS que decía que hay 2.7 millones de abuelos que están creando a sus nietos. Por alguna otra razón los padres no están presentes y ellas están teniendo que cuidar de sus nietos. Y ese es un nivel muy alto. Ese es un papel extraordinario, diría yo. Extraordinario lo que hacen. Sí, ya terminaron su función como madre y más adelante no hay que extenderla. Exacto. Esa es una particularidad de las mujeres. Nosotros somos así muy versátiles, ¿no? Lo que hay que hacer, hacemos. Lo que haga falta, lo hacemos. Vamos la extra mía. Extender el tiempo, también. Lo que sea que hay que hacer. Y sabes que estaba pensando, ya que hablas acerca de hacer lo que no está ahí y lo llenamos. Sí, sí. ¿Cuántas mujeres hay que por alguna razón en la vida no se les concedió el ser madre en sí, pero que de una u otra manera tienen un énfasis o han marcado la vida de una persona, han podido dar esa afección materna o en un momento dado? Han sido también personas inspiradoras. Yo en mi caso comentábamos contigo, este, bueno, mi mamá, yo, ¿qué te puedo decir? Una mujer para mí era mi héroe, ¿no? Mi héroe fue mi mamá, fue mi entrenadora, fue mi enfermera, fue mi maestra. Fue una persona que me inspiró, una persona que me enseñó a trabajar, me enseñó muchas cosas hermosas. Y que hasta el día de hoy, aunque ya no la tengo físicamente, mi madre sigue siendo presente, está siendo presente en mi vida, todos los días. Porque más de alguna cosa, siempre recuerdo sus palabras, siempre recuerdo todo eso que sembró en mi corazón, en mi mente, en mi persona. Ahora, soy hoy en día la persona que soy gracias a ella. Porque nos dejan marcadas. De una u otra manera quedamos marcadas. Y es una marca hermosa. No es una marca que te duele, no es una marca que te causa dolor, sino que es una marca que te trae gozo. Porque cuando dices tú de una u otra manera te recuerdas de ella durante el día, la recuerdas, es cierto, da tristeza porque no está allá en ti presente y me pasa a mí también. Pero recuerdas con gozo que de ella aprendiste algo, o de ella recuerdas algo. Sí, claro. Y de ella tenemos desarrolladas ciertas cualidades y ciertas cosas. Y también, hablando de las personas que no tuvieron o por alguna razón perdieron sus hijos, también yo tengo la experiencia en mi vida de otra persona que cumplió una función muy especial en mi vida, que fue una persona que desde antes de nacer estaba presente y fue una persona que también inspiró mucho mi vida, que tomó como su trabajo ser parte de mi educación, ser parte de animarme, de incentivarme al aprendizaje, al aprender, a leer, a escribir, a todo eso. Y mira, hasta el día de hoy, es una cosa que para mí el aprender, yo todos los días es de aprender. Bueno, y por eso te digo, hay quienes no se les dio a ser madres en la vida, pero de una u otra manera han tenido una inspiración, han sido de una influencia en nuestras vidas y en las de otras personas también, ¿verdad? Y a ellas, pues también queremos honrar también en este día, porque de una, aunque no son madres físicamente, pero sí no son de cierta forma. Compartieron de alguna manera el papel, ¿verdad? La función. Estamos definitivamente hoy celebrando, dando honra a esas madres que nos están viendo. ¡Felicidades, madres! En su día. No importa donde estén. No, a las presentes. A las presentes y a las ausentes que ya se fueron de esta tierra, pero nos han dejado un legado en nuestro corazón, nos han dejado inspiradas para continuar nuestra vida en esta tierra, nuestro caminar, y esperamos hacer lo mismo con nuestras hijas, ¿no? Así lo es. Y queremos desearles muchas felicidades. Siéntanse honradas en este día. Les amamos mucho. Estoy segura que sus hijos les aman. Así que siéntase amada. Sí, no olvides la palabra de Efesios 6.2, de que nuestros días serán prolongados, ¿verdad? Al honrar a nuestros padres. Así lo es. Es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Sí, muy hermoso. Así que queremos honrar. Por eso reciban su honra hoy. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.